Estamos en el momento de darle la bienvenida a Víctor Valdivia Moreno, él es analista económico. Para continuar con esta plática abordando el tema del pueblo pobre y la clase política rica. ¿Cómo estás Víctor? Bienvenido, buena tarde. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Víctor, hemos platicado en diferentes ocasiones sobre distintas problemáticas que tiene este país y una de ellas es la falta de congruencia, ¿no? Desde el atril presidencial se dicen muchas cosas para convencer a la gente y ahora más que nunca en temporada de elecciones, pero la realidad es totalmente distinta y para eso también nos sirve como herramienta las redes sociales, ¿no? Ahí nos podemos echar un clavado a la vida privada o personal de cada figura política de este país y corroborar que pues nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Así es. Regularmente siempre tenemos el discurso que va por una línea y la realidad va por otra, más en este gobierno que se ha caracterizado mucho de tener una realidad un poco alterna con lo que viven muchos mexicanos. Digo, el ejemplo de lo que pasó en Acapulco hace poco lo puede denunar perfectamente bien. Inclusive tenemos un presidente que ha rechazado hablar con las víctimas de manera directa, siempre va a la marina nada más. Pero nunca ha estado que sufrieron el embate del huracán, por ejemplo. Mientras tener el púlpito presidencial de cada mañana se está hablando de que ahorita no tenemos, de que todo el problema de seguridad está avanzando y de que ya no hay problemas de violencia, al mismo tiempo tenemos como lo que pasó en el Estado de México, con más de 13 muertos, con este enfrentamiento entre la población social que estaba, la población civil que estaba harta del chantaje de la familia mexicana, que tuvieron que tomar la justicia por propia mano y que literalmente le están exigiendo al presidente armas y chalecos antibalas, cosas que es bastante fuerte. O tenemos el caso de Guerrero y Michoacán, que también la familia tiene ahorita secuestrada a más de 20 personas y él está pidiendo a la gente también apoyo a la gobernadora de Guerrero para ver si por fin hacen algo. Entonces, esta es la parte que tenemos, este doble discurso. Por un parte una realidad que se quiere meter, que se quiere vender. O también este discurso que está diciendo de que ya se acabó la corrupción, de que ya hay corrupción en México y sin embargo el 60% de la población en México percibe que todavía tenemos un grave problema de corrupción y todavía seguimos en los estándares más altos de corrupción en el mundo. Vamos, tenemos niveles de corrupción junto con Egipto, junto con Corea del Norte, o sea, una lista verdaderamente horrible en la que estamos. Mientras que en el público presidencial se asegura que ya no tenemos problemas de corrupción. Eso es un problema que ha estado pasando. O por ejemplo, se está asegurando que ya por estas fechas y vamos a tener un sistema de salud igualito que el de los países escandinavos y sin embargo si uno de los apuntes que tenemos más fuertes es en la salud y en el otro que sigue es en la educación y estos forzadamente van a impactar en la pobreza. Pero en el discurso presidencial no se comenta nada. Sí, desafortunadamente, Víctor. Oye, pero ¿qué opinas tú? Hay algunos análisis que hacen distintas academias que proponen que ahora la gente pues sí está evaluando el desempeño real de la clase política y más allá de la eficacia que se percibe lo que realmente están haciendo. Yo, la verdad es que creo que cuando hacen este tipo de análisis pues no se fijan en el grueso, digamos en todos los niveles socioeconómicos para sacar conclusiones, al menos no en este que estoy leyendo, ahorita te comparto de quién es, pero se llama La desaprobación del gobierno mexicano más que ineficiencia es de Héctor Gutiérrez Sánchez, profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro. Me parece que todavía no alcanza a retratar porque es del 2018, todavía no alcanza a retratar la realidad que se vive ahora en el 2023. ¿Tú dirías que pues hay también, como yo, que piensa que hay gente que todavía no alcanza a percibir realmente lo que está haciendo la clase política de este país? ¿O ya podríamos decirlo? A pesar de que algunos reciben programas sociales. Es que aquí el problema es, vamos, aquí tenemos distintos problemas. Primero uno, si hemos caracterizado el siglo XXI ha sido este movimiento de posverdad que afecta en mucha medida a los medios de comunicación. Vamos, ustedes pueden poner una nota, pueden hacer todo el trabajo profesional de periodismo y tenemos alguna materia que está en las redes sociales a decir que no es cierto, ya que difaman y atacan. Y hay muchas personas que toman esta información de redes sociales como su propia verdad. Me dice el mundo de posverdad en el cual cada quien está creando su propio ambiente. Esta investigación que comunica del 2018 se me hace buena, pero en ese momento tenemos una realidad un tanto diferente porque todavía había demasiada gente que tenía una alta esperanza por este gobierno el cual ha venido en descenso de dos puntos cada día aún así ha sido muy lento. Pero también porque es un gobierno que ha gastado una gran cantidad de recursos en una cuestión de manejo de imagen mediática. Vamos, aquí creo que es lo que tenemos. Sí hay mucha gente que al momento que no está viendo todas las realidades del gobierno o mejor dicho, no la quiere ver. Simplemente, el resultado que tuvimos del manejo del COVID fue de los peores que se manejaron a nivel mundial. México está entre los cinco países que peor manejaron la pandemia. Y para cualquier otro gobierno esto hubiese sido un hinchamiento público. Pero en este caso se quedaron callados y todavía nadie quiso levantar la mano, aunque muchos lo comentamos. Este gobierno ha cagareciado mucho el combate a la pobreza, pero al mismo tiempo cuando hablamos de que también tenemos una caída en el sistema de salud que tenemos a más del 70% de la comunidad de la gente sin servicios médicos, que el IMSS y el ISTE no se están dando abasto y que necesitan un apoyo cuando hablamos de que tenemos insuficiencia en medicamentos y que tenemos un fuerte problema de distribución que no se va a arreglar con la megafarmacia. Es una cuestión de logística. Mucha gente se queda callada y no hace el eco de lo que estamos hablando. Ahora, de que hay un cambio en esta imagen yo siento que sí hay un cambio un tanto lento y lo pongo de ejemplo. Cada que yo salía con ustedes o con cualquier otro medio de comunicación, vamos, no solamente aparezco en Meganoticias, con todo respeto, pero en 360 grados. También me invitan a otros canales. Muchos de ellos internacionales. Y cada que yo salía en Twitter que subía en el comentario, literalmente recibí desde el 2018, el 17, al 2020 hasta amenazas de muerte. Híjole. Por opinar y por decir y por estar comentando datos. Sí, que muchas veces no está en contra, ¿no, Víctor? Sino que más bien es que no tenemos de otra, digamos que para eso da. Exacto, es como siempre yo decía. Me decían, ¿cuándo va a estar valiendo el presidente? Muy sencillo, cuando haga algo que esté correcto. Así es. Porque muchas veces hasta cuando hablamos de subacola pobreza, sí, pero el costo que estamos pagando es muy alto porque no tenemos sistema de salud, está hecho pedazos, el sistema educativo. Es una pena. Simplemente ahorita el resultado de la prueba PISA es de los peores y tenemos un retroceso de casi 20 años en la prueba PISA. O sea que tenemos gente que no sabe leer, que no sabe sumar, que no sabe multiplicar, que no sabe nada de ciencias. Tenemos la peor generación preparada y la respuesta que tenemos del Estado es porque en lugar de tener vamos a hacer una corrección al sistema de educación, no, vamos a salirnos de la prueba PISA, o sea, por favor. Sí, salgo, lo destruyo, lo critico, lo hago pedazos. Yo te decía, yo si te noto un cambio porque el número de ataques que he recibido en redes sociales ha bajado. Inclusive ya hay gente que hasta los tuits que tenía de entrevistas con ustedes o con otros canales en el que yo comentaba algo crítico del presidente ya lo están retuiteando y lo están compartiendo, cosa que hace unos años no. Cada vez que yo salí a hablar era de linchamiento. Para mi familia muchas veces me llegó a decir oye, ten cuidado, por favor, ya no sea tan crítico. Pero yo lo comentaba, es que también es una responsabilidad profesional. No le aplaudí al gobierno superior de Peña Nieto para nada, al contrario. Y lo ataqué muy fuerte e inclusive hasta ayudé a Héctor Suárez a mofarnos del gobierno de Peña Nieto. Siempre tenemos que mantener una política. Aquí no me voy a quedar callado pero si no creo que hay un cambio. Perdón. No, no, sí. O sea, justo eso, que no es que uno tenga que apoyar o no porque luego hasta chayoteros nos llaman, Víctor, y la realidad es que pues es una situación que nos incomoda y que tenemos que exponerlo para que más gente se dé cuenta y que suceda un cambio verdadero. Yo en este espacio continuamente exponemos temas pues difíciles que tienen que ver con este país que parece que no se van a arreglar por lo menos no en el corto plazo y creo que este es un momento pues importante para que la ciudadanía se entere, Víctor, y que tenga otra, pues que tenga conciencia de lo que está sucediendo para que elija mejor a sus representantes en las próximas elecciones, ¿no? Sí, porque aquí el problema, algo que yo he criticado mucho es que, por ejemplo, es que el presidente en la mañanera están te periodistas, no es cierto. Perdona, pero si alguien como tú es una profesional quisiera ir a la mañanera, no entraría. Y muchos compañeros tuyos nunca entrarían a la mañanera. Él no ha enfrentado a ver esos profesionales como ustedes, no los ha enfrentado, ni otras cadenas. Y cuando llego por esta profesional se convierte en todo un problema. Lo que tiene es una persona con un montón de gente de aplaudidores oficiales y de preguntas cómodas. Y cuando hay algunos periodistas de medios profesionales regularmente son relegados o sus preguntas ni siquiera salen al aire. O sea, ha sido muy frustrante. Cuando partimos con compañeros del Universal o de otro medio de comunicación, de cualquiera que tú quieras, que estén en las mañaneras, es muy frustrante para ellos que no les hacen caso. O sea, ellos no existen. Solamente se maneja a un nombre, a un esquema, a una forma de ser. Le funcionó durante muchos años y para el presidente sí le funcionó. Le funcionó poner la línea, le funcionó manejar la discusión. Y también nos distrajo mucho con marionetas, por llamarlo de una forma, con falsas imágenes y no hablamos de elementos claros. Ahorita, por ejemplo, simplemente ya no avisaron el incremento del tuba. Este impuesto a los aeropuertos ya se acaba de incrementar en buena medida. Esto va a afectar al turismo local, no al turismo externo, al local lo va a afectar principalmente. ¿Y por qué se debe? Porque tiene que pagar toda la deuda de la cancelación de Texcoco. O sea, el capricho de Texcoco todavía se va a seguir pagando, va a afectar al turismo y el aeropuerto de Santa Lucía no ha despegado y no ha demostrado que funcione como se tenía esperado. Se hablaba de que tenía que regresar el ejército a los cuarteles porque con los abrazos se iba a acabar la inseguridad y no solamente no lo regresó a los cuarteles sino los puso a administrar el Estado. Y ahora son los empresarios número uno de todo México. Pero la delincuencia consigue, como lo comentaba hace rato, al grado de que si tú vas ahorita al Estado de México donde fue el enfrentamiento la gente le está pidiendo denos armas para poder defendernos y no va a venir nadie, si no va a venir el ejército ni la Guardia Nacional ni la policía denos armas o permítanos comprar armas para poder defendernos. Y a veces ni siquiera eso garantiza, ¿no, Víctor? que esté la Guardia Nacional y que esté el ejército no garantiza que la seguridad vaya a llegar a este territorio y eso también está documentado. Víctor, me tengo que despedir, te agradezco mucho que me hayas acompañado esta tarde y espero platicar contigo más adelante. Ojalá que el panorama sea más positivo aunque desafortunadamente pues al corto plazo como que no se ve claro. Te agradezco, Víctor. Buena tarde. Gracias por ser viste. Hasta luego. Y a usted que está en casa lo invito a hacernos una pausa regresando mi compañero Juan Carlos Zúñiga con mucho más.